Déjenme llorar Porque estoy herido Quien en este mundo no ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado el lindo juguete Que más ha querido Quien me la robó No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Te llamo al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Tuvo mil amigos Tuvo mil amigos Mi mejor cariño 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 Gracias.